No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal, porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí vienen los aumentos de impuestos, no va a haber aumentos de impuestos, ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo que en este mes vienen los aumentos de impuestos, se van a quedar con las ganas, no hay aumentos de impuestos, no tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas. ¿Se acuerdan cómo era antes? Entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos, ya no hay eso y no va a haber en todo el año y, repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, no aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!